Hay serpientes, tienen igual a estas chicas Mismo nivel de amenanamiento ¿Y si hacemos un video como el cazador de cocodrilos y agarras algo aquí? Soy el cazador de perros, imagínate el cazador de perros de una lamela Sabe un pinche cocodrilo y... Yo soy dominante No soy agresivo, soy dominante Diles adiós vecinos ¡Ah, perrilla! ¡Eres todo un galán! ¡Los man, qué galán! ¡Sí, I love you! ¡Los caimanes! ¡Los caimanes! ¡Haz un nuevo intro de TikTok! ¡A su madre, güey! ¡Ahorita nos va a llevar! ¡Se va a comer el barco! ¡Este es el final! ¡Todo termina! ¡Eh! ¿Qué es eso de las remitas? Comen madera. Las remitas te pueden hacer igual. Que ahorita salen unos como los de la niebla, güey. No mames. No, es que es más como una zona de guerrilleros así de los que se viven aquí, ¿no? Que pisas trampa y te agarran en una... No dale a nadie. Tu wakanda, güey. Andale. No mames, es que wakanda, güey. El portal de wakanda, güey. El portal de wakanda, dice. Aquí no hacemos esas cosas. Mira qué pasa, muy diablos. Qué pasa, qué pasa. Estoy haciendo wakanda. No mames. ¡Wakanda! Mira qué chulada, nomás. ¿Ahí ya puedes pisar? Oye, sí es cierto. Ellos son jesuses, mira. Están caminando sobre el agua. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Así le hizo Chuchito. Se tenía que decir, y se dijo. Dile, y sí, goodbye. ¿Por qué? ¿Por qué hay humo? ¿Por qué? ¿Por qué hay humo? Ahorita ya. ¡Hablo, zapache! Hola. 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 ¿Es que te pegan las pachas? ¿Esto es como? ¡Estás quemando basura! Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento. Están teniendo la llave, teniendo la llave Pinche cumbión bien loco ¡Incubilado! Máxima potencia ¿Te vas a meter Omar? ¡Ay cabrón! ¡Grámalo! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ay, si te raro! ¡Ay, si te raro! ¡Ay, qué asco! ¡Es súper, súper, súper raro! ¿Te acostumbras y está rico? ¡A mí se me hace que eres marica! ¡Ay, no mames! ¡Señor, por favor, aprendan! ¡Eso es el barro! ¡No me parece que era ni esa madre, güey! ¡No mames, si te raro es! ¿Cómo se sabe si me raro la tiene? ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pues, si te raro es el señor! ¡Eso! ¿Crees que la diferencia entre el barro y el pinche? ¡Eso es como mierda! ¡Es como mierda! ¡Ah, mames! Este color Sí, este color Si tengo una bolsa ¿De esta nada? Si wey Se acostumbran No, no ¿Eso es muy oscuro? No, es de abajo eso es lo que va a salir mira mira cuantos traes ya te vi este es mas oscuro este es mas oscuro este es mas claro este es el negro este es el claro este es el color este es el negro hola me tiene la bola jajajaja puta casi la cago y que esto luego ahorita nos lo ponemos a ver homan no toda la vida tienen esta oportunidad en tu canal haz musculo posa 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 a ver mínimo pondele el abdomen homan tranquilo Ned piensa en la biblia señor este si mira este si no esta a veras una bola compactada pequeña e intenta la hacer rebotar como si fuera una roca en un lago no creo wey pero si la compactas duro si te alcanza a rebotar yo digo pero chiquilla no tan grande tu Wally pon a bailar al Wally pero perro como se puede ser tan tonto pero ahorita nos vamos a poner ya en la biblia yo me voy a poner alguna vez ay que chiquilla si bien compacta y esta bien apretadita ah ah fue bien chido si esto es lo que llevas para los si a ver intenta viene el ras eh si ah si salio si salio si salio misión complete señorleta voltea tantito porfavor voltea voltea osea no se ríe la mascara mira 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 y luego te lo humedeces para ponértelo o ya no? ah lo guardas en un coche a la vez que se mueve a aplicar con gas y agua mineral mmm lo vas a echar y ya lo vas a echar y ya lo vas a echar y ya hay jabón que es este es un salio tan chido ese señor se muere de risa no no yo me quiero hablar yo me voy a estar por eso pero WTF con la noche de Raul y kiko con la noche de Wolverine we ahora si ahora si ahora si 2 metros mas y ya la saco No tiene negro No tiene negro Parece que esta duro Mario En el big orto Para que te quede Estoy mamadín Si El señor Tiene lodo El señor se esta riendo entonces no No mira Esto si no No manches Si le quiere dar el premio a su mujer Y no puede Si Si Mira Si es barro Si hubiera un premio Oh no Oh no Oh no Oh no Media hora Sufriendo por el barro Pobre hombre Ya se suben No no Vamos Suba Suba Parece que me pinté las uñas Uy Uy Espérate Están Oliendo las patas Si Si Omar Por que tienes una cicatriz como si fuera una Es chingidoso de tu mamá No Se ve como si fuera una Cicatriz de vacuna pero en la espalda Aquí esta mira Aquí esta Nunca lo sabremos Están ¡Cállate fuerte! Estoy enojada Estoy muy feliz Estoy triste Estoy Bueno amigos, espero que te haya gustado el video de hoy Suscríbanse y activen la campanita para más videos En el canal y si no te has suscrito Te invito a que te suscribas y actives la campanita Sígueme en Youtube como Omar En Instagram como Omar.Esper En Facebook como Y en Instagram como Y ya cambiamos el nombre Pero bueno, llegamos a mí en Instagram